Este encuentro para mí como coordinadora era una deuda que teníamos porque yo estoy coordinando el programa desde el año 2010 pero focalicé como estrategia en realidad la profundización de los conceptos técnicos para los técnicos entonces los encuentros eran para técnicos en la coordinación anterior sí se hacían encuentros y se reconocía el trabajo de los promotores pero esto era algo que yo todavía no había pensado y no sabía bien cómo llevarlo adelante creo que los 25 años del programa que cumple este año hizo que me animara porque nuestra zona es muy grande y la cantidad de promotores son muchos y eligiéramos un lugar tan especial como es Cierra de la Ventana para que muchos de los promotores con los que trabajamos además conozcan una parte de nuestra zona tan linda geográficamente es como que siempre los promotores, los técnicos les exigimos trabajar que entreguen las planillas a tiempo, que vayan a convocar a la gente que pasen por la casa a ver si tienen las huertas o no y es como darle un mimo, un mimo al alma y está bueno ver que se sienten valorizados y reconocidos cuando se hacen estos encuentros Este encuentro es una ocasión muy importante además por la fecha termina el año así que es como un cierre de ciclo y es como un agradecimiento hacia los promotores por todo el compromiso y la ayuda que nos dan durante todo el año poder cerrar el año trabajando juntos entonces esto es excelencia, hay que saber aprovechar todo lo que te propone el Pro Huerta es una excelencia total tanto los técnicos como los promotores que a veces vienen de distintos lugares entonces compartí mucho y está muy bueno el encuentro porque estamos trabajando todos juntos con otros promotores y vemos otras situaciones que pasan en otros municipios realmente significa el trabajo integrado que se hace desde la coordinación del INTA con el trabajo que hacemos los promotores que son los que llegamos a la gente los que trabajamos el territorio en profundidad y bueno nos ofrece la oportunidad de poner en común ese trabajo y juntarlos para festejar no solo el cumpleaños sino para trabajar conceptos como nuevos porque el rol del promotor hace 25 años, hace 20 años era uno el del técnico también y el Pro Huerta con sus nuevas metas debería definir otro nuevo perfil en ambos casos, promotor y Pro Huerta por eso además de festejar, además de hacerlo divertido y de cumpleaños lo que hicimos fueron talleres o lo que estamos pensando y lo estamos desarrollando talleres donde trabajamos los nuevos perfiles pero pensados desde nosotros, desde el día a día Pro Huerta es un gran proceso un gran proceso que lo vamos viendo en pequeñas cosas en los cambios diarios que tiene la gente a veces uno los ve a pequeños productores que empezaron con poquito haciendo cosas que les sobraban en su casa y hoy son grandes productores y pueden vender y pueden sostenerse de eso que están haciendo y otras veces tenemos cambios chiquitos como ordenar el patio de su casa para hacer la Huerta, que parecen tonterías pero hay mucha gente que eso implica mucho más salud mucho más calidad de vida y es todo un trabajo de concientización Cada vez que tenemos alguna posibilidad de compartir con los promotores algún evento ellos siempre nos sorprenden porque digamos su parte, el vínculo que se genera y su parte emocional y además que la expresan todo el tiempo hace que realmente nosotros veamos qué sentido tiene nuestro trabajo más allá que además tiene el efecto multiplicador porque esos promotores llegan a las familias lo que para ellos significa creo que nosotros lo vemos en estos encuentros porque ellos lo expresan con el afecto, con lo físico pero además con las palabras salen cuestiones muy interesantes, reflexiones muy interesantes y los técnicos es como que se dan cuenta cuál es la relevancia de trabajar con promotores y cuán importante es para ellos el rol que tienen en este programa Yo de 2009 que estoy con la ingeniera Basolo y hago promoción en el barrio la capacidad de ahí del barrio son 3.800 personas que estoy trabajando y recorriendo las huertas familiares, haciendo un seguimiento En nueve años hace que estamos trabajando con el Pro Huerta y yo empecé primero con una huerta familiar y después seguí con la huerta ya en venta, venta al público y bueno y al mismo tiempo seguí haciendo las capacitaciones en distintos lugares y después seguí con todo lo que es plantas de interior y ahora lo último con floricultura O sea que creo que son más que necesarios estos encuentros y creo que hay que redefinirlos porque es el lugar de participación que tienen y hay que reconocérselos, esta es una manera